Hola a quien me esté escuchando, el día de hoy les voy a hablar de un artista llamado Hovseb Pushman, el cual nació en una comunidad armenia en 1877 y murió en Nueva York en 1966. Este artista fue uno de los que yo hablé en mi canal anterior. Lo voy a retomar debido a la contingencia internacional en la cual Armenia y Ersebaran se encuentran actualmente en un estado de guerra. ¿Por qué voy a mencionar esto? Y me voy a tomar unos momentos. Primero tenemos que decir algo. El Cáucaso es una región culturalmente muy rica y además muy diversa. Tanto así que ustedes simplemente pongan Cáucaso y pongan trajes tradicionales. Ahí ustedes se van a hacer una idea de lo que estamos hablando. Pero por si fuera poco, estamos hablando de identidades locales muy fuertes. O sea, estamos hablando de territorios chiquititos que han mantenido lengua, religión, tradiciones por casi 2000 años. Entonces, a pesar de la invasión de distintos imperios, no han cambiado su identidad. Es tanto así que inclusive, en un lugar del Cáucaso como Chechenia, es casi imposible que Rusia vaya y imponga todo lo que quiera imponer. No lo logró la Unión Soviética y no lo puede actualmente hacer en la Rusia de Putin. Para que se den cuenta cómo es de fuerte el arraigo cultural que hay en esta gente. Bueno, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, está la hipótesis házara de los judíos, a la cual yo creo bastante que son los asquenací de ahí, que podría hablar un día de esto. Pero voy a hablar particularmente de una cosa que llama la atención. El sentido de imperio que existía en el Oriente y en el mundo antiguo, cual se respetaba mucho la diversidad. Lo importante era simplemente que se sometieran a la autoridad. Ya sea Arquimedas, que se yo, Sassánida, el Imperio Otomano, etc. La diferencia estuvo en el Imperio Francés de Carlomagno o en el Imperio Español y Portugués, donde el que no era católico no podía estar ahí. Esa fue una diferencia enorme. También en el Imperio Bizantino. Entonces, en este mundo todavía oriental, no cristiano, logramos encontrar una ensalada de cosas. Ensalada. Me gusta la palabra ensalada porque estaban mezclados, no revueltos. ¿En qué sentido? Si bien es cierto que podías tener una comunidad judía en un territorio musulmán, no se mezclaban. Una comunidad cristiana tampoco se mezclaba con la musulmana. Pero este caballero nació en una zona que se llamaba Triganocert. Triganocert actualmente lo ocupa Turquía. ¿Y por qué menciono esto? Turquía fue el estado que sucedió al Imperio Otomano luego de la caída. Ahora, el surgimiento de los estados modernos tiene una particularidad, que trataban de volver a una unidad étnica o nacional. Por lo tanto, a partir de ahí surgió la idea de que los que vivieran en este estado tienen que pertenecer a este grupo étnico. Esto a pesar que siempre tiende a asociarse con la Alemania nazi, no tan solo ocurrió ahí, sino que además ocurrió en Medio Oriente. No voy a decir lo que está ocurriendo en Israel, que ahí quizás que pelea se puede dar en los comentarios. Estoy hablando de lo que ocurrió cuando el Ataturk, que fue el líder que surgió luego de la caída, no permitió que se firmase un tratado que iba a formar distintos estados en base al grupo étnico que había. En su lugar, expandió Turquía y provocó un genocidio en que murió una cantidad impresionante de gente armenia para la cantidad de población armenia que existía en ese momento en el mundo. Toda la parte que es oriental de Turquía no pertenecía a Turquía y estaba habitada por otra gente, que eran kurdos y armenios. Entonces, en vista de todo esto, este caballero creció y vivió su vida con una cierta situación compleja. Él se arrancó cuando todo esto ocurrió. Él estaba allí en Estados Unidos. Pero, una de las características, como les comenté, es que el arraigo cultural de esta gente es muy fuerte. Entonces, ¿qué podemos decir de él? Podríamos resumir que su día fue que, muy joven, logró ir a la Academia de Finas Artes Imperial de Istambul, o Constantinopla. Luego, viajó a Estados Unidos, de Estados Unidos a Francia, y terminó en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver algunos cuantos cuadros. Miren, por ejemplo, veamos estos dos cuadros que están acá. El Príncipe Nubio y el Músico Marroquín, de 1929. ¿Se dan cuenta de algo interesante? Son personas que no son europeas blancas. Pero él no lo hizo en un sentido inclusivo como se habla ahora. No. Él lo hizo porque eran los modelos que él conoció. La gente que quizás él vio en el imperio. Además, todo esto de oriente que entendía un occidental no era el oriente que entendió él siendo oriental. Miren, por ejemplo, al Príncipe Nubio. ¿Príncipe Nubio? ¿Cómo es eso? Si África eran solamente gente con unas hojas y comiendo misioneros. ¿Cómo es posible que haya un príncipe ahí? ¿Se dan cuenta que hay una cosa distinta? Además, esta persona se parece un poco a Jack Sparrow, así como medio afeminado. No así como mostraba generalmente la idea popular al hombre africano. Vean al lado derecho. El Músico Moro. ¿Acaso se ve como una persona tan mística? Bueno, la verdad es que parece un vagabundo de la calle medio marihuanero. Pero, yo debo de conocer que acá están las vestimentas propias que quizás habrá visto algún pintor francés o inglés. Sin embargo, están como las tendría una persona que las viste usualmente. No están para la foto. Eso es lo interesante. Bueno, claramente acá quizás alguien podría decir Oye, no vaya a hablar de la técnica del pintado. No sé eso, pues si yo soy bioquímico. Y ahora soy profesor de química, así que... Están bonitos los cuadros, pues. Me gusta la pincelada. Bueno, miren, estos cuadros son muy interesantes porque representan a dos mujeres orientales. Pero, hay una particularidad. Fíjense en el cuadro de la izquierda. Muestra a una mujer de Turkestán. Así se llama el cuadro, Turkestán. ¿Acaso esa mujer se ve como las que ustedes ven en los cuadros orientalistas franceses? No. Es una mujer que es más bien asiática, pero blanca. Y tiene un caballo de fondo. ¿Y por qué eso? Porque él estaba en una zona muy cercana a Asia Central. Y así son las mujeres de Asia Central. Y además, el caballo representa un elemento tradicional como propio de ellos. Porque eran jinetes. Piensen que eran los jinetes de Gengis Khan, los jinetes de... Y de distintos conquistadores que estaban en esas zonas. Entonces, se dan cuenta que hay una belleza, pero una belleza que no se encontraría en una mujer oriental representada por un pintor francés. Luego, miren el cuadro de la derecha. Representa como el glamour que quizás uno puede encontrar en un cuadro de Degas o qué sé yo. Un cuadro francés, pero... En una mujer vestiéndose como griega. Rara la cuestión. Se dan cuenta que como que se pierde el momento en que eso es una tela y ahora comienza a ser simplemente colores. Está muy relacionado con el periodo en que estamos hablando. Cuando estaban las vanguardias, pero todavía mantiene esa esencia de lo figurativo. Muy bonito. O sea, esto lo encuentro espectacular porque, si se dan cuenta, acá no estamos viendo una inclusión forzada. Esto es auténtico. Y esto es muy bueno porque cuando estaba pensando en qué artista seleccionar, me apareció este entre los videos antiguos que yo había hecho. Y dije, tate, esta cuestión es como atingente a la actualidad y un contraejemplo a la inclusión forzada de Hollywood. Luego, miren ese siguiente par de imágenes. La portadora del incensario de 1919. 1919, o sea, olvídense de que era buena idea hacer un cuadro de una niña negra. Olvídense esa cuestión. Acá estamos mostrando, por el contrario, algo que era rupturista pero original. Es una cuestión que es como deberían ser las cosas. ¿Está forzado? No. ¿Me está mostrando elementos propios del oriente? Sí. ¿Gente que yo podría haber encontrado en el Imperio Otomano? Totalmente. ¿Por qué piensan que el Imperio Otomano era tan extenso y además que existía la esclavitud en el Imperio Otomano? Cosa que nunca les reclamina a los musulmanes. Bueno, encuentro que es un cuadro bastante bonito. Además que, mira, la mirada de la niña, el tocado que tiene en el pecho, en la ropa. Y además como tal elemento del incensario en cuanto a que él, como cristiano ormenio, sabía que, para él, el incienso tenía un significado de aquello que va hacia la divinidad. Hay un sentido como de trascendencia en estos cuadros. Miren el de la derecha. Es como un rostro de una niña que contempla algo, pero que se pierde con el fondo. En cambio, si vamos más abajo, en el mismo cuadro, logramos ver algo extraño, como una técnica que muestra los pliegues de la ropa, como si fuera una especie de dibujo. Pero es un óleo. Esta cuestión es muy rara. Yo nunca había visto esa forma de quedar. A lo mejor alguien si sabe de pintura me podría explicar estos dos tipos de pintado que están en la derecha y que se ven muy interesantes. Hasta parecen que fueran como si estuviera medio terminar, pero está terminado. A lo mejor esto es un cuadro moderno. Ah, ya. Bueno, una de las características que tenía él como su sello distintivo eran los cuadros contemplativos. Y acá estamos presenciando un cuadro que es una mezcla de cosas de elementos de oriente. Este caballero tenía distintos cacharritos, así como figuritas, frasco y cosas que él iba pintando. Ustedes podrían decir, ya, pero esto es una especie de foto. No hay demasiada técnica ni nada parecido. Bueno, actualmente nosotros podríamos decir eso y decir, ¿de qué sentido tiene hacer un cuadro hiperrealista si le puedes tomar una foto? Yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero estamos hablando de una época en que no era posible técnicamente llegar a tanta definición. Y también la fotografía era algo muy nuevo. Lo que estamos viendo acá es que él intentaba transmitir algo con la pintura. Algo que va más allá simplemente de lo que está viéndose. Y eso yo creo que es justamente lo que el resto de los pintores franceses y todas estas cosas no lograron hacer en los cuadros de oriente. Veamos, por ejemplo, este cuadro. Acá él ponía distintos elementos y los iba poniendo con un claro oscuro. Vean, por ejemplo, hay elementos orientales. Es cierto. Él también se aprovechó de la idea de que, ah, bueno, yo soy de oriente, entonces te voy a poner cosas que tú asumas que son de oriente. Hay unas figuras que son más bien de China, con un caballo. ¿Cierto? El sentido de contemplación propio del cristianismo armenio, que es muy ligado a lo que esta liturgia, como este sentido de abstraerse, de la cotidianidad, chocaba con lo que estaba pasando en el mundo. Piensa que estamos por ahí por 1920. O sea, estamos en los locos años 20 y aparece un tipo en Nueva York cuando estaban todas las tipas de Charleston pintando esto. ¡Raro, po! Una cuestión que no pegaba. Además, vino después la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de su propia gente, y él estaba con este tipo de cosas. Miren aquí este cuadro. Por favor, contémpelenlo. ¿Se dan cuenta que es un claro oscuro de una figura que claramente hace referencia a una persona meditando? Creo que el título se llamaba algo como el del sol o la mañana, algo así. Está pintado con una luz, ¿ya? Pero miren el siguiente. ¡Pam! ¿Se dan cuenta la diferencia? Es la misma figura, pero este se llama el amanecer. ¿Se dan cuenta? Y además, del fondo, la sutileza es que él pone unos pajaritos. Y acá hay una proyección en el espacio que yo no había visto en los cuadros. Fíjense que él pone la figura como tridimensional, pero además pinta en el fondo una figura bidimensional para realzar el significado en otro plano. Esa cuestión yo no la había visto pero en mi vida. No entiendo cómo este tipo no es más famoso. Ahora, miren por ejemplo ese mismo elemento, pero llevado acá a una composición. En el lado izquierdo tenemos un cuadro que se llama Mis sueños del pasado. Y en el lado derecho tenemos La sinfonía invisible de una canción de verano. Bueno, fíjense en la parte izquierda. Es una figurita que está pensando, pero detrás estaría presente unos seres ahí como en su mundo imaginario, como dándole el énfasis a aquello que él quiera representar en la composición. El de la derecha yo encuentro que es la cosa más buena, bonita que he visto. Miren la simpleza. La simpleza de una figura muy minimalista, si quieren decirlo, pero al mismo tiempo con el baile propio de esos de oriente, que además está acompañado de elementos que son túrquicos, de los lugares donde él conocía a Dien. O sea, esto es, pero, a ver cómo decirlo si esto sería como la tercera derivada del orientalismo. Ahora, miren por ejemplo. En este hay uno que representa algo negativo. No me acuerdo el título de estos momentos, que es el de la izquierda. Y en el lado de la derecha representa las lágrimas. Y fíjense bien, cuando quiere representar algo negativo con la misma figura, hace este juego de las mismas figuras acompañados de un fondo con una vasija negra. Cuando es algo positivo, de las lágrimas, sin una cosa negativa de fondo y con algo azul, representando las aguas. O sea, boniñito, bonito, bonito, bonito. Bueno, y además que está bien hecho, imagínate hacer esto para que te salga feo. No, pues esto está bonito. Y está místico además. Me siento como, no sé, elevado espiritualmente al ver estas cosas. De hecho, ¿sabían ustedes que cuando él se presentaba en las galerías de arte de Nueva York, una de las características es que él las acompañaba a estas figuritas con una composición de sus pensamientos? Porque, miren, yo no conozco cómo es el mundo de las galerías de arte, pero ya se empezaba a formar a principios del siglo XX todo un mundillo en torno a esto. Y él era muy cotizado. Fue tanto así que podemos decir que este era uno de los pocos compadres que logró vender y ser famoso en vida. Tanto así que él mismo de repente exponía sus cuadros en las galerías y no las vendía. Ah, el tipo a campo. Y finalmente, miren, por ejemplo, acá tenemos una composición. La de la izquierda era una visita celestial y la de la derecha era algo como del infierno. Se dan cuenta que ambos tienen elementos en el fondo, en esa otra dimensión, que es bidimensional, que representan aquello que está en la parte tridimensional. Aquí yo me voy a pegar un chamullo nomás, pero quizás esto podría dar a entender un poco el contexto de por qué está el ícono en el mundo ortodoxo. Él es un cristiano ortodoxo armenio. Y no sé si ustedes han visto los cuadros ortodoxos, son en dos dimensiones. Los cuadros que hay, por ejemplo, del Islam, también son en dos dimensiones. La idea no era representar la realidad. La idea era representar aquello que va más allá. En un curso de estética que tomé en la Católica, me comentaba la profesora, que era el ojo de Dios que logra ver más allá de todo. Por eso es que esos cuadros se representaban de una forma distinta. Pero acá estoy viendo cómo dos visiones confluyen en una cosa. O sea, esto está muy bueno. Fíjense, por ejemplo, una visita celestial y muestran los distintos carruajes del cielo acompañando a alguien que, no sé, pues está mirando... ¿Qué es ese yo que está mirando a la personita ahí? Y en el otro lado, un guarón, con barba, con un diablo de fondo, como estos del anime. Con hartas cosas ahí. Bonita esta cuestión, po. Esto para mí es un cuadro, pero interesante. Ahora, ¿se podría hacer esto quizás con fotografía? De más, po. Bueno, yo estaba conversando con una persona a hacer estas cosas, como cuadros de composición media de meditación, como bodegones, pero en fotografía. Interesante la cuestión, pero yo no he visto mucho de eso. He visto fotografías de cosas similares que dan para la reflexión, pero nunca con un juego tan simbólico como lo logró hacer este personaje y tan descolocante en su tiempo. Estamos hablando de la época... Miren, estamos hablando de 1960 en algunos cuadros. 1960, estamos hablando de cuando ya estaban todos estos compadres haciendo las cosas del arte moderno, abstracto, o estaban haciendo, qué sé yo, los hippies, y sale él con esto. O sea, esto le da mil patadas a cualquiera de esas cuestiones, po. Ya. No tengo nada más que decir. Me despido. Chau.